Buenos días amigos ¿Cómo estamos? Estamos en un día más en Bad Days aquí en la presa El Cuchillo, está el clima muy a gusto, tenemos la presa como espejito, vamos a ver qué tal nos da el día de hoy. Y corriste a tocar mi piel de banqueta, nunca supe cómo bajarte de una estrella, pues mi reino no pasa de la azotea, traigo en el bolsillo mi propio infierno, hoy voy a colgarlo en tu tendedero. Te fuiste a esconder a orillas del viento y veniste a caer junto a mi agujero. Qué bonito pelear, eso es, ahí está, ahí está. Les dije hace ratito, órale muchachos, no van a querer sacar grande, no lo van a querer grande. Muy bien muchachos, estamos otra vez aquí en el cuchillo, estamos pescando con técnica en drop shot, con una lagartija, esta lagartijita nos la regoló nuestro amigo Ulises Mijes. Y muy padre, muy padre la pesca, hace un calor de los mil demonios. Vean nada más qué hermosura. Esta la pesamos, un kilito dos cincuenta, marcó. Y este está midiendo casi los diecisiete. Bueno para los torneos, señores. Bienvenidos, vamos empezando, quédense con los otros. Voy a tratar de... Ahí está. Este es el chiquitillo que andaba molesta y molesta, pero ya salió. Vamos intentando con drop shot. Ahí estamos. Ahí salió, este animalito. Mira, penitas lo de aganchado. Bonita alugina. No, 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 no. Sé que es tarde ya. No pescamos, pero a como bien nos... No pescamos, pero a como tragamos. ¿Qué onda Panchito? ¿Cómo ves aquí a los señores? No, no, bien. Muy bien. Buen provecho. Gracias, que muy bien. ¿Te gusta? Sí. Ahí se va. ¿Qué fue la lagartija? Estamos metiendo un monstruito de Gisla. Cuál es menos red. Un monstruo de Gisla, nuestro buen amigo Richie. Está jalando muy bien. Un monstruo de Gisla. Pues empezando aquí en la tarde, un flujo. Ahí está. Muy bien. Otro chiquillo. ¿Sabes qué dinero? Uno chiquillo, al agua. Ahí corre Gisla. Ya no lo malo. Te apuro baby bass. Claro. Oye, pues estamos a uno y uno. Es una demostración de Baby Bass. ¡Ah! ¡Catch and release! ¡Catch and release! ¡Express! ¡Listo! ¡Al agua! Muy bien. Vamos a quitarnos la esquinita de los Baby Bass. ¡Ahí va! ¡Mira! 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 ¡Se agarra un doblete! ¡Oh! ¡En la hora feliz! ¡Doblete! ¡Hora feliz! ¡Hora feliz! ¡Catch and release express del tío! ¡Mira qué bueno está! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Drop shot, señores! ¡Drop shot! ¡Con lagartija! ¡Salió! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bueno! ¡Muy bien! ¡Está bueno! ¡Pelea de Amaro! ¡Baby Bass! ¡Otro Baby Bass! ¡Como siempre decimos! ¡Ves que libera! El curso de los días lleva la melancolía ¡Sus baby bass! ¡Saludos tío a la raza de Saltillo! ¡Saludos a la racita que se vengan en el cuchillo! ¡Aquí se van a divertir, se la van a pasar padre, papi! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Sus baby bass! ¡Bueno tío! ¿Qué tal Leo? ¡El 10! ¡Salió bien! ¡Cara al truco! ¡Water Meלon! ¡Súper al truco! ¡Listo! Listo ¡Ahí está! ¡Aaah! está echando el disco está muy chiquito un saludo a la familia que ahorita están vacacionando por ahí en Manzanillo nosotros estamos acá muy a gusto en el cuchillo junto en donde están y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir cuando soy más débil así ¿Cómo nos fue muchachos? Muy bien, felices, como siempre como siempre, excelente es un santino por viaje muy buen día a pesar de que toda la mañana es muy tranquilo pero ahorita por la tarde ya habrá sacado terminamos por hoy vamos ya a salir del agua a descansar para continuar mañana hasta mañana así 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 El curso de los días lleva la melancolía Como las ondas de mar Como las ondas de mar Algunos días si testigaña Tormentan tu armonía Pero con la calma se...